¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahora, ahí! ¡Ahí, vale! ¡Roto, roto uno! ¡Ah, tío, uno! ¡Bueno, bueno! ¡Eh, bueno! ¡Nah, yo pues llego, eh! Pues todos, todos, entonces... Yo me he quedado aquí arriba, eh! ¡Ustedes son los que han ganado! No han ganado ni uno hoy, menudo, bro No he jugado en todo el día A ver, eh... Estamos a... ¡Vamos al tren! ¿Para acá atrás? Vale Yo le he tirado en picado también del lado ¿Qué vamos a hacer? A ver, tiró uno Vamos a este, vamos a este, Eduardo ¿Al cual? Nos llegan las quarries ya, eh No, yo llego al cueve Aún llego ¿Cayó contigo, Malpe? No, cayó más para adelante, pero no sé en dónde Vale Solo hay uno, eh, aquí Creo Yo también tengo gente Yo también tengo gente Sí Está arriba, está arriba Sí Está aquí Me escapa, tío Me he dado Me ha matado Pecha para atrás, mal, pecha para atrás Pecha para atrás, pecha para atrás Pecha para atrás, pecha para atrás Hay otro más, otro más Voy, 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 voy Me aguanta, bro ¿Cómo? Hacker, hacker, hacker No ha matado a otra persona No, 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 no es hacker No, no ha matado No ha matado por detrás Te mató viendo trasfrente Yo lo vi Yo lo vi cuando te montas ¿Seguro? Sí, sí, sí No me ha dejado en la repetición Pero la cámara De repente sigue hacia atrás ¿Se había una pared? No, 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 no No, 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 no No entiendo No entiendo No entiendo Ah, que lo tengo aquí ¿Dónde está? Ah, no, no voy a dar ¿Muere o qué? Comprate un nuevo AVE y tíralo Ya, ya lo compré y yo lo... Vale, vamos a Bidone, vamos a Bidone, vamos a Bidone Tengo aéreo ya, eh Buena, bro Ha batido Te lo he robado, ¿sí? No, 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 da igual, da igual Tiro ataque Ahí, mismo lugar, mismo lugar Me llevo a todo, no llevo Trackeado uno Izquierda, izquierda Enfrente, eh De frente, eh Una por derecha, ¿no? Me he quemado No, de ahí arriba Me paran de atrás ahora De atrás, bro Bro ¿De dónde? De... de... De aquí de Bonja, bro De... No veo, eh, le veo Yo tengo uno aquí Cuidado, cuidado Le veo, le veo, le veo Ah, y ahora me matan de atrás, tío No, no, no en el medio, tío ¿Cómo sabe este tío? Es Fnatic... Es Fnatic Dani Oh, Dios Este... Este es un jugador, el pro El que... El que nos mató es un pro No, no, este es fan, wey A ver, no, si es que nos... A ver, a mí me ha matado porque... Silencio, eh Bueno Bueno... Tira... Dejad las placas ahí, por si acaso Aquí hay, aquí hay un montón de placas, mierda Una, me falta una, bro Aquí tiene ese M16 Sí, sí Tiene... La M16, bro Este aquí Como una... Tiene... Si tiene... La cara de Muni también A ver ¡Mira! ¡Mira! ¡Sinprato de la marca! ¡Mira cae un lag! Cae un lag en el techo Vale Ahí en abajo Ahora lo soy vosotros Se metió en esta casa Tenemos ataque Cuidado azul Ah pidieron caja a esta gente Míralo, míralo Cae dos hostiles 32 metros por donde están las armas Son dos Los teos ya abajo Aquí otro Muerto No hay spares, no hay spares cabrón Si tenemos aquí arriba No si pero bueno, joder Como que no han escuchado el camión bajando El camión es una cosa Si no escuchan gente que le dispara No se asoma No 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 Eh, 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 atrás, atrás Eh, le veo Ah tío Míao Que dan dos, que dan otro, que dan otro 47 metros, está por donde está Malpe Ah no, estos son muertos, coño Ya no me salen Ahí me he caído No lo veo Que arma lleva este No, está ya Más de miedo Ha ido por atrás Me salí antes el radar, bro Ya no me sale Ahí, 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 ahora Ahí Ah, vale Roto, roto Lo siento acá Ahora tío uno Bueno, bueno Eh, va Nada, yo pues llego Ahí Pues todos, todos, entonces Eh, yo me quedo aquí arriba, eh Qué buena Bueno Bueno, ya, después me dice Después me dice Vamos a concentrarnos ya en la partida Que queda poca Ale ¿Qué? Coño, abate los tíos No dispones y Quita en marcas Quita en marcas Vamos a ver dónde es Para verlos mejor Ya vuelvo Espera un segundo De la madre Espérate tú Que se ha quedado cerca Que se meta en zona Porque si no me morí Eh, se ha quedado el ras Yo vi gente muy cerca Antes que estaba por aquí Se habrá ido por la caja ¿Tú no tienes la tablet? Eh, un abatido Enfrente Blanco Crackeado al otro Aquí, justo en ese edificio Vale Estoy con ustedes Le he dado, le he dado Abatido, bueno Ey, allá, allá Naranja, bueno Bueno, pues muy Muy lejos, ¿no? La LC La balía Están fuera de zona ellos Aunque dan 15 personas Digo, eh Aguantemos aquí arriba Hay que matar a esos Que están allá al fondo Uno roto Ahora gente en cuadro Que tendrá que meter eso Uno sin placas Otro abatido Otro abatido Mira en cuadro También Sí, vale Me he empado para atrás Coño, intenta rematar Esos que matamos allá Es que no Mi mira no da Mi mira no da Joder Ataque, ataque, ataque Aquí abajo Aquí abajo Sin placas Habatido Los han matado Los han matado Creo, eh Los han matado No, no, no Los de cuadro yo los estoy viendo Tienen que entrar Van a entrar por aquí Por ahí Están disparando desde aquí En cuadro tienen que entrar En cuadro tienen que entrar Vale, vale Tú tranquilo Tú matas a los de quarry Es que no puedo Porque llevo un arma de mierda Es roto Roto ese No tengo más placas Otro roto Tiro en caja de placa Vale, tiro Yo voy full Un abatido Bueno Me han dado Eh, me han dado Pero no me han hecho Daño Eso que es De placa Batido uno Sí, sí, sí De placa Yo es que voy full De placa Eliminado Podrías agarrar Tiro ocho placas Y agarrar Voy, voy, voy Tiro cinco Vale, vas tú Es que yo estoy aquí Un poco opusado Yo no tengo Vale Está aquí uno Un abatido Tengo otro arriba Tengo otro arriba Azul, azul Y hay otro abatido Ha abatido otro Por ese árbol Uno va por Malpe también Por la izquierda Sí, por abajo Hay gente por abajo Muertos todos Queda uno Creo que es aquí Para abajo, para abajo Si bajáis para abajo Creo que está Cúbreme, cúbreme, cúbreme Dale, yo te cubro Creo que está abajo Lo tienes ahí En la roca esa No, no, había otro Eduardo De los que tú le estás disparando Antes, Eduardo Vale, vale También es que volvió El inicio del celular No, no, está aquí conmigo Conmigo No, no Qué bueno Qué bueno Al final me he hinchado yo A pegar hostias Chaval Bro, cómo se nota El silenciador Argency Que le baja el daño A las armas Estoy usando la M16 Sin ese silenciador Y va súper bien Sí, porque tiene más daño Es que es el silenciador De las armas Porque yo le te gusta daño Me parece Sí, sí Lo es mucho No sé